Si hay ruido, me avisas, Leonardo. Están haciendo ruido. Yo no he hecho cosas mal. Yo soy aquí para dormir y yo he apagado mucho. Ellos han hecho mucho sonido. ¿Entiendes? ¿Por qué no me avisaste? ¿Tú qué es tu pasaporte? ¿Por qué no me avisaste? ¿Qué es? ¿Por qué no me avisaste? No sé qué es. ¿Por qué no me avisaste? Sí, porque no sabe cómo funciona esto. ¿Por qué no sabe cómo funciona esto? Ok, me voy a hacer la próxima vez. ¿Por qué no me avisaste? Sí. Pero hazlo en vestir. Sí, vestir. Me voy a hacer. Sí, porque es porque el pie no es rápido. Y yo quiero ver. ¿Por qué haces un nudo? ¿Por qué haces un nudo? No es porque quiero ahí desnudo. Ok. Para hacer irritación de gente, ¿sabes? Ok. Pero en las playas desnudo y en donde gente va, gente son desnuda, ¿sabes? No, no, no. Y yo lo hago para hacer irritación. No, pero tú haces mucho para yo no va y habla a gente cuando ya quiere dormir. Ya quiere dormir y yo, ¿sabes? Y tú tienes Down syndrome. Correcto. ¿Cuál es tu pasaporte? Lo correcto. ¿Cómo te llamas? Jan, escúchame. ¿Tú tienes Down syndrome? No tengo, no tengo. ¿Qué es tu pasaporte? No tengo, no tengo. ¿No tienes tu pasaporte? No, no lo tengo. ¿Tienes ID? No lo tengo. No lo tengo. Lo único que te quiero decir es, la próxima vez que sientas ruidos, me avisas a mí a la recepción. Me voy a hacer. Vas a la recepción. Vas a la recepción. A llamarlo. Me llamas o vas a la recepción y me decís que hay ruido. Si hay ruido, yo subo, vengo y tranquilizo el tema. Ok. Pero no vuelvas a salir desnudo. No, no. ¿Vale? No, pero la segunda vez no he ido desnudo, ¿sabes? Sí, ya sé, saliste vestido. Sí, vestido. Sí, ya lo sé. Sí, sí. Pero no podés actuar de esa manera, ¿vale? No podés actuar de esa manera. Sí, sí, pero yo soy aquí para todo el mío. Yo he pagado mucho para todo el mío, ¿sabes? Vale, perfecto. Y eso es muy importante para tú, dice yo, pero no es importante para tú, dice ellos, que no hablan con mucho ruido y hace mal a la gente aquí, con presión y cosas así. Yo les digo, yo les digo, pero no es necesario que te desnudes. Sí, pero yo no he ido desnudo porque ella quiere hacer irritación a la gente. Yo he ido desnudo porque él ha ido muy rápido aquí, hace presión a mi cuerpo, hablo muy en este voz como un mongol que tiene la voz luz normalmente. Y él hace la voz porque él es un mongol y no le gusta su voz. Entonces yo viene rápido, grave, porque yo quiero verlo. ¿Quién es enfrente de mi puerta? ¿Entiendes? Vale, perfecto. Y es ilegal hacer así que él hace así. Sí, tú no tienes tu pasaporte y no sé si tú trabajas aquí, tú eres parte de la grupo. Quédate tranquilo, que no vamos a armar nada. Simplemente, si hay ruido, ¿vale? Si hay ruido, tú me avisas abajo, sin problema. Yo estoy en la recepción y con mucho gusto te atiendo. Ok, salvemos. Gracias. Salvemos, adiós.